En 2011 una joven llamada Romina Seferian denunció públicamente a Ricardo Darín de haberla acosado en un boliche y señaló que Florencia Abbas, esposa del actor, la golpeó y la amenazó con una botella de cerveza. La pareja en aquel momento desmintió todo y ahora la modelo reapareció en Incorrectas, el ciclo de Moria Kazan, para contar el episodio que vivió. Ahora fue el chino Darín quien salió a defender el nombre de sus padres. Estuve ahí y no fue eso lo que pasó. Tampoco fue como lo contó en 2011 en el mismo canal cuando pretendía difamar a mi madre. Dijo que no tenía nada que decir contra mi padre que es todo un caballero, búsquelo. Huele a oportunismo cambiar tanto el discurso siete años después, tuiteó el actor, negando el relato de la modelo. Bien el actor apuntó contra el ciclo de Moria y el canal, me preocupa el rol que juega América desinformando en temas tan sensibles. Degradan una causa noble utilizándola como marco para generar contenido y confusión. Cuidado, lanzó el chino. En el mismo lugar el actor tuvo entredichos con varios seguidores. Te estoy diciendo que estuve ahí. No es cuestión de creer o no creer. Me acuerdo perfectamente, dijo. Algunos tuiteros cuestionaron que acompañe la lucha de actrices argentinas y que su postura depende del denunciado. No estoy bancando a una piba, no te confundas. Las pibas no necesitan que yo las banque. Las respeto y eso es suficiente. Estoy expresándome a favor de un movimiento que considero necesario, manifestando cosas que pienso, admiro, detesto y celebro de verdad, escribió, molesto. No es todo lo mismo. No es una religión. Hay cosas que sé y puedo dar testimonio, y hay otras cosas que creo y pienso y puedo defender desde mi lugar, pero repito. No es todo lo mismo. Finalizó el chino, en defensa de Ricardo Darín. Estuve ahí y no fue eso lo que pasó. Tampoco fue como lo contó en 2011, en el mismo canal cuando pretendía difamar a mi madre. Dijo que no tenía nada que decir contra mi padre que, es todo un caballero, búsquelo. Huele a oportunismo o cambiar tanto el discurso siete años después.